Hola, sí, buenos días, vengo a reclamar la garantía de un niño que me entregaste hace unos 6 años. Para un poquito, para un poquito. Ya tengo el comprobante. No sé la factura con Ruth, pero tiene la escudita. Mi amor, para un poquito, para un poquito. Mira, sí, yo al principio como que muchas cuentas no me di. Como que algo raro notaba, pero está. Pero después, cuando empecé a usarlo en la escuela, me di cuenta. Para un poquito, mi amor. Me entregaste un poquito fallado, ¿sabes? Te paso a explicar los detalles. Primero que nada, no hace caso. O sea, yo le digo una orden y él no la ejecuta. Es como que tiene algún problemita con el sensor o capaz que no le anda bien al receptor. O sea, algunas órdenes le andan bien. Por ejemplo, vamos a comer, a veces le anda y a veces no. Para un poquito, mi amor. Para un poquitito. Hay otras que si insistís, insistís, pero insistís, al final las ejecuta. Pero, por ejemplo, vamos a bañarnos, no le andas jamás. Bueno, pero no es tanto eso el problema, sino que el tema es que me llamaron de la escuela. Me llaman de la escuela, bastante. Y yo ya hablé con la maestra. Y ella me dice, me entregaste un modelito que no se me queda quieto. Todos los otros modelitos se quedan sentados y el tuyo parece que tuviera hormigas en la cola. Y además me dice que no estudia, que no quiere trabajar, que no le lee. Para un poquito, mi amor. Para un poquito. Y que se enoja mucho y grita. Y se escapa. Y cuando se escapa, ella me dice... Y yo si se escapa, ¿qué querés que haga? ¿Que deje a todos los otros modelitos para ver qué está haciendo este por los pasillos? No, es un peligro. Es un peligro. Entonces, yo le dije que venía a hablar con ustedes para que me lo dejen bien. Y bueno, si vamos a ver los detalles, también está este otro que yo había pedido que jugara al fútbol. Bien, o sea, con posibilidades. Y me entregaste un modelito que no se puede quedar parado, quieto, haciendo la cola para patear la pelota en la práctica. Y en los partidos se enganchan más juntando piedritas que con los siete goles que les metieron. Y bueno, mi amor está. Y los ojitos claros. Yo había dejado bien claro que lo quería. Además, pues yo ya sé de esto. Porque vos ya me entregaste otro modelo hace casi diez años. Y ese modelito sí que funciona bien. O sea, a ver, trabaja. Es prolijo. Sé que aquí está. Y bueno, dice, es como una pequeña picardía hecha. Y hablás y entiendes. Y ese modelito sí anda bien. Si hasta la maestra me dice, no parece hermano del hermano. Nada que ver. Nada que ver. No, la cicatriz en el cachete no es de fábrica. Pero si hubiera de cada situación que le he sacado, parece que no vino con la precaución incluida. Eso se conseguía aparte. Pero no va a perder la garantía por eso. No, 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 no. Yo ya sé que tiene seis años. Pero fueron ustedes los que me la macañaron, che. Pará un poquito, mi amor. Pará un poquito. Quiero hablar con el gerente. Necesito hablar con el gerente. ¿Me traes al gerente, por favor? Necesito que me lo revisen. Fueron ustedes los responsables. Ahora se hacen cargo. Hola, sí, señor. Buenas tardes. Gracias por atenderme. Le decía acá a su compañera que me entregaron un modelito... Vaya. ¿Sabés? Ah, ya estás al tanto. Buenísimo. Bueno, el tema es que en la escuela me dicen que no se puede así. Y yo me comprometí a venir a hablar con ustedes y que lo dejen bien. Pará un poquito, mi amor. Pará un poquito. ¿Ah, sí? Ay, no sabí cuánto le agradezco. O sea, uff, es realmente un alivio. Es realmente un alivio. Ah. ¿Cómo? Pero no me lo podés arreglar a este. Capaz que con un chill. ¿Algo con inteligencia artificial? Yo no te puedo entregar este modelito. Yo ya me encariñé. Ya le di la teta. Y le llevé de la manito a la cama. Y le leí un cuentito. Y le canté una canción. Y cantamos juntos. Y nos reímos juntos. Y bailamos juntos. ¿Vos le viste la carita cuando me miran? Es el primero en darse cuenta si a mí me pasa algo. Además, este niño nunca se da por vencido. Ni aunque lo miren mal. Ni aunque lo dejen pintado. Ni aunque le digan que es el centro de todos los problemas del mundo. Ni aunque no lo escuchen. Ni aunque no lo entiendan. Si vieras cada dibujo que hace, es tan creativo. Mirá, yo a este niño no te lo puedo dejar. Ja. Yo hablo con la maestra. Este niño es perfecto así como es.